Las autoridades de Qatar le imputaron el delito de drogas a Manuel Guerrero Aviña, mexicano británico perseguido por ser gay y vivir con VIH durante su primera audiencia de juicio. Enrique Guerrero, hermano del mexicano de 44 años detenido el 4 de febrero mediante engaños por el uso de la aplicación Grindr, explicó que la Fiscalía del País Asiático formuló cargos falsos por un delito menor de posesión y uso de drogas. Ellos modifican la versión, modifican los hechos. En principio, ellos dicen que tienen información de un recurso secreto en contra de Manuel. Obviamente, con esto ocultan la utilización de la aplicación Grindr, Tinder, y toda esta comunicación y toda esta persecución de la comunidad LGBT. El comité Manuel Guerrero explicó que estos cargos se hicieron para evitar admitir que Manuel Guerrero fue detenido arbitrariamente, privado injustamente de su libertad y torturado por su orientación sexual, así como por vivir con VIH. Enrique Guerrero indicó que aunque las autoridades cataríes fabricaron una versión inverosímil y que la acusación carece de legalidad porque no pueden detener a las personas sin orden de detención, delito fragante o la orden necesaria para ello. Durante la audiencia, Manuel Guerrero contó con un traductor que le explicó lo que ocurría en su caso, y es la segunda vez que interviene su abogada, además de que por primera vez tiene acceso a su expediente. Asimismo, se presentaron autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la audiencia, así como el embajador para el Medio Oriente, Ivaneza Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería.